A todas bienvenidas y a todos bienvenidos. Solamente queremos recordar que esto se trata de un evento completamente pacífico. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Ni una muerta más! ¡No deseamos! ¡No daremos marcha atrás! ¡Betty Cariño! ¡Resente! ¡Nadia Vera! ¡Resente! ¡Regina Martínez! ¡Resente! ¡¿Quién las asesinó?! ¡El Estado Apesor! ¡Ni una muerta más! ¡No daremos marcha atrás! 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 ¡Ni una muerta más! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una muerta más! ¡Ni un한! ¡No daremos marcha atrás! ¡Viva Canteros! Mujer, escucha, también esta es tu lucha 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 La situación del país ahora ni a mí me respeta Porque me tiene sujeta al cotidiano desliz Y me hace muy infeliz arrasar con tanta gente De modo tan imprudente, pues aún no era su obra No me gusta ser traidora, porque soy muerte decente Yo que siempre trabajaba con total independencia Y esperaba con paciencia sin poner ninguna traba Pues la vida terminaba de manera natural Yo que siempre fui parcial, justiciera y solidaria Hoy me miro de sicaria, de servidora del mal Y cuando panto la morena Ganas me dan de llorar Ganas me dan de llorar Ganas me dan de llorar Cuando canto la morena Ganas me dan de llorar Y cuando canto la morena Ganas me dan de llorar Adiós morena, y adiós morena Y vuelto a decir morena Adiós morena, y adiós morena Adiós que dice quien te ama Mira lo lejos que van Me has de volver a mañana Y tú nunca volverás ¿Cómo te dice adiós mi alma? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Adiós morena, ay adiós morena ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Una mujer en el viento bailaba resco y tendido Yo le respondí al momento, qué bonito es el sentido Yo le respondí al momento, qué bonito es el sentido Qué bonito es el sentido de mirarlo más adentro Qué bonito es el sentido de mirarlo más adentro Adiós morena, ay adiós morena Otra vuelta y más morena Y vuelvo a decir morena Adiós morena, adiós adiós Nada cierro, nada cierro, pero yo digo que no Qué bonito es el sentido de mirarlo más adentro Desde la banda, más quiero mucho a mi tierra Gracias por ver el video Cortando la hierba buena mi madre a mí me parió Cortando la hierba buena mi madre a mí me parió Mi madre fue una morena, morenito nací yo Mi madre fue una morena, morenita nací yo Morenito nací yo, que de la sangre de sus venas Mi madre fue una morena, morenita nací yo Morena, la sangre de sus venas Adiós morena, que morena Adiós morena, y adiós morena Cortando la hierba morena Cortando la hierba morena Dicen que no nos queremos porque no nos dejan hablar Pero nosotros sabemos con los ojos platicar Con los ojos platicar Y hasta nos amanecemos Y hasta nos amanecemos Dicen que no nos adiós morena Cortando la hierba Y hasta nos amane στο Música Que el recelio está en tus manos Morena, tú no mereces Sufrir hacia por tirano Morena, tú no mereces Sufrir hacia por tirano Adiós Morena, Morena Adiós, adiós, adiós Y vuelta a decir Morena Adiós Morena, adiós Morena Por esta calle me voy Y por la fe de la vuelta No perdí el corazón Sigo, dejando una puerta abierta Para continuar Cuando con la conciencia Vente, adiós Morena Y adiós Morena Por la canción que me quita Hola, qué tal, buenas noches Mi nombre es Estela Y quiero comentar algunas cuestiones Que tienen que ver con La alerta de violencia De género para 11 municipios Del estado de Veracruz Obviamente estamos Pues no contentas Pero sí satisfechas De que se haya decretado La alerta de violencia De género para esos 11 municipios Pero bien sabemos Que no es suficiente Bien sabemos que Esos 11 municipios Son una ínfima parte Del territorio veracruzano En donde se ha Donde ha tenido efecto Un feminicidio 67 de los 212 municipios Del estado de Veracruz 67 han registrado Por lo menos Un feminicidio Durante 2016 En el mes de octubre Tuvieron lugar Un feminicidio por día Fueron 30 feminicidios Los que hubo En el mes de octubre Y en el mes de junio Hubieron 20 Si nos remontamos A la incidencia De feminicidios En algunos municipios Del estado Algo que deberemos De observar Es que Papantla Tiene el segundo lugar Después del municipio De Jalapa En incidencia En feminicidios Pero junto con Gutiérrez Zamora Junto con Poza Rica Tihuatlán Ahí en esos municipios En esa franja De municipios Se han registrado Por lo menos 21 feminicidios No es suficiente Lo que se ha decretado El día de ayer Y es una verdadera Contradicción Pensar Que Realmente Se está implementando Un mecanismo De manera adecuada Se dice Por ejemplo Que se debe De contemplar Con mayor puntualidad A la población Indígena Del estado Papantla Por ejemplo No está Y eso que es El municipio Con El segundo municipio Con mayor Número de feminicidios Zongolica No está No está San Pedro Soteapan No está Pajapan U otros municipios En donde También Hay mujeres Y hay mujeres Que están sufriendo Cualquier tipo de violencia Yo las invito Los invito A que no quitemos El dedo del renglón A que como sociedad civil Estemos Sumamente pendientes De lo que pueda Pasar En las siguientes semanas Y en el siguiente año No hay presupuesto Para echar a andar Las acciones Que ha mandatado Secretaría de Gobernación Entonces Dependerá En gran medida De la sociedad civil Que esto funcione O que medianamente funcione Porque en otros estados De la república No ha tenido No ha tenido El impacto Esperado E incluso Se han incrementado Los feminicidios Las invito Los invito A que no No desatiendan Este tema Buenas noches Compañeras El frente feminista El frente feminista No podemos No podemos permitir No podemos permitirlo Hoy más que nunca Necesitamos como feministas Como mujeres Organizarnos Ir mano con mano En contra de esta violencia En todos los ámbitos Se está reproduciendo En todo el país Queremos luchar En contra de esto Por eso Desde el frente feminista Nacional Se une a esta lucha En Veracruz Yo les voy a compartir Un fragmento Del texto De mi amiga Martina Ortiz Que está aquí presente Periodista En Jalapa Un fragmento Que me ha conmovido Y les quiero compartir A ustedes Las veo Y me estremezco Con las fotos Infámenes Que muestran Tiradas Abandonadas Desnudas Desechadas Odiadas Abandonadas Indefensas Como ese algo Que era una amenaza Y que ya no lo es Las veo Y no concibo Que en las bolsas De basura De menos de 10 pesos Que puedes encontrar En cualquier tienda De abarrotes Empaquen sus cabezas Sus cuerpos Sus trozos Los restos Que quedan de ellas Las veo Y me indigna Que los medios Exhiban Sin recato Ni respeto Esas imágenes Como si fueran Trofeos de casa Para que los lean Los compren Les den like Y convengan Justificado El actuar Del verdugo Algo hizo Para merecerlo Las veo Y me acongojo Por la profesionista Que un día Un muchacho Apuesto La eligió En un juego De azar Por su bella sonrisa Y que le parecía De un carácter chido Las veo Y soy oso Porque fue La empleada De gobierno Con la que Alguna vez Platiqué De partí Compartí El pan Y la sal Por unos días En un curso De desarrollo Humano Que tomé Hace algunos años Las veo Y me identifico Con la enfermera Que trabajaba duro En el seguro social Que estaba felizmente Casada En sus segundas Nupcias Y que le compraban Croquetas Al gato Que tenía Como mascota Las veo Y suspiro Por la adolescente Que sacaba nueves Y dieces En la preparatoria Que dibujaba muy bien Y que conoció Europa Cuando tenía 15 años Las veo Y me da rabia Que haya sido La veinteañera Que únicamente Exigió La pensión alimenticia Al irresponsable Del padre Las veo Y no me resigno A que sea la niñita Que en unos meses Comenzaría a caminar A decir Sus primeras palabras Las veo Como yo me veo Las veo Como tú me ves Las veo Como ellas se ven Las veo Como nosotras Nos vemos Las veo Como ustedes se ven Las veo Como ellas se ven Las veo Y confabulo Una incertidumbre En el mañana Seré yo La próxima O alguna De estas tantas Que veo Compañeras Estamos en alerta Hoy se escribe La historia Una vez más Hoy veinticinco De noviembre Del dos mil dieciséis Jalapa no descansa Hace que su voz Escuche No son suficientes Lo que ha dado El municipio No es suficiente Lo que nos da El gobierno Necesitamos Nuevos mecanismos Necesitamos paz Necesitamos Libre circulación Necesitamos Movilizarnos Con confianza Y no tener miedo De caminar Por las calles Ni una más Justicia 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 A todas Y a todos Que estuvieron aquí A pesar de la lluvia No se amilanaron Llegamos a la plaza Y cumplimos Con visibilizar Hoy veinticinco De noviembre Esta emergencia Nacional Como se ha llamado Los feminicidios Son en este momento Emergencia Nacional Siete mujeres En México Mueren diariamente Y no mueren De muerte natural Las matan Y algo Que quiero comentar Porque Porque es verdad Esas siete mujeres Que son asesinadas Diariamente Esas ciento sesenta y cinco Mujeres Que hasta el momento Contabilizamos Aquí en Veracruz Ninguna Ha sido asesinada Por otra mujer Son varones Y muchas veces Son varones Con quienes Iniciaron una vida A quienes Les depositaron Su confianza Su cuerpo Con los que dieron A luz Hijos e hijas Y con quienes Dijeron que se iban A amar eternamente Lo digo Porque creo que Es importante Que los varones Sobre todo Los varones Solidarios Los varones Que no matan Los varones Que no humillan Los varones Que no golpean También tienen Que decir Algo A esos otros Varones Que están acabando Con la vida De las mujeres Es necesario Que en este tema Nos unamos Las mujeres Hemos trabajado Mucho A lo largo De décadas Hemos salido A marchar Nos han llamado Locas Exageradas Feminazis Y otras tonterías ¿No? Pero ¿Qué dicen Los varones? ¿Qué dicen Los varones Que nos acompañan? Es importante Compañeros Que también Los varones Se posicionen Contra la violencia Que sufrimos Las mujeres Esa violencia Que a diario Tenemos que combatir Y que vivimos Cotidianamente Cuando salimos De nuestra casa A nuestro trabajo O a nuestra escuela Cuando Nos enojamos Y morimos De rabia Porque hay Alguien Que se atreve A evaluar Nuestro cuerpo Nuestra forma De vestir Un varón Varones Necesitamos Hacer una reflexión Necesitamos También Su solidaridad Y necesitamos Que ustedes Les digan A esos Que nos agredan Que dejen De hacerlo ¿Sí? Necesitamos Que estén Con nosotras Que no seamos Las únicas Que salgamos A gritar A las calles Como lo hicieron Hoy Necesitamos Que todas Las personas Todas Estemos En donde estemos Estemos En la institución Estemos En la sociedad Civil Estemos En la escuela Estemos En la iglesia Estemos En donde estemos Nos pronunciemos Contra la violencia Contra las mujeres Porque si no Esto no va a dejar De ser una emergencia Nacional Y estamos Hartas Hartas De ser violentadas Gracias Aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.